Gracias, señor presidente. Celebro la paridad en el ámbito político, en el ámbito público hemos alcanzado esta. Cada vez más mujeres están asumiendo responsabilidades de altísimo nivel y eso es importante. Hay que avanzar en el ámbito también de lo privado, ahí no ha llegado la paridad. En toda la iniciativa privada las mujeres siguen siendo relegadas, siguen siendo discriminadas, lejos están de estar en condiciones de igualdad de oportunidades. Yo no iba a hacer uso de la palabra, pero lamento que se meta por la puerta trasera un debate que no tiene que ver con la efeméride, el tema de la cancelación de normas en materia de salud, que no van a mover un gramo la calidad del servicio que se está dando a las mexicanas y a los mexicanos y que están queriendo plantear que es en detrimento de la salud pública. En realidad lo que se está buscando es que dejen de favorecer a determinadas farmacéuticas, a determinados proveedores, a determinados equipos que son quienes han tenido con estas normas el monopolio de una parte muy importante del presupuesto. Entonces, me parece que ese tema lo podemos debatir sin ningún problema, lo pueden incluir en la agenda política y lo tratamos con toda la seriedad que merece. Por otra parte, felicito a las compañeras que han sido punta de lanza en este esfuerzo de lograr la paridad y hay que avanzar efectivamente mucho, como ya lo he comentado aquí, también en erradicar toda violencia y toda discriminación en contra de las mujeres. Y sigo insistiendo que una de las discriminaciones y violencia más brutales es que a esta fecha, en pleno 2023, no se le reconozca a las mujeres su derecho a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Ya es hora de que eso se determine. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.